Y toda la banda de alto nivel que se encuentra presente Vamos a iniciar de esta manera Para la banda que nos acompañe en esta noche Super especial Vamos agarrando para el quinto por los primos de San Juan El chico bailarín, el famoso Excel Panada y Májera y todos los haces de la curva, chicas, quesador Para la chica, gomiambera, la vellana, el famoso pillo, presas Todos los impieles del sabor Dando la frecuencia en San Juanera Para el polvo y la chinita Para la carnet de Gisebas en Samurai Los esquirlos Todos los compadres del sabor Dando la frecuencia en San Juanera ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey que que desmones! 282 Dando el SESA que la banda pachica ¡Está el piraña! ¡Está el vampiro! ¡Está el maca que hacía ni la guarita! ¡Está el azul azul! ¡La pequeña América! ¡Vaya! Échale el sabor, ya llegó el barrio, para el famoso Hesimo Gato, haces de la curva Saludos para el chico de la novela, la famosa Nenita, la presencia de sal En el mundo de la cumbia, a bailar, y Zamora de Salis, voy a bailar Échale el sabor, la familia López López, ingles del sabor En el mundo de la cumbia, en el mundo de la cumbia, para el barrio y Zamora, la lupita Todo el amor de la samba, la plaquita 82, la moneda Ops Arturo del sabor, el nene del sabor, boxecita, chifrecita, estucario Para el gris, el barrio, cheques y su gran amor, los Andicharmil, lupita 82, que quise y su gran amor, el tímulo Cantina, aguda, le gusta bailar, le gusta y oscura Debe a todos los que faltaban, a bailar, a bailar, a bailar Para los coquetos de Nación Rojas, Kiko Bailarín en el Excel Kikos de San Juan, para la Bengale, a Chique, Jumia, Pérez, Copeles Todos los chavales del San Miguel, Tacha la Pagocha, Chuponcito Angelitos de la Noche, Serio Cansador, Iván Chetla Ese amor con él, la traviesa de Grecia en el Amor Yair Para el rey del barrio, el amor de los chicos más Esa noche, para el Kikos de San Juan, Tacha la Pagocha Toda la familia López Hernández, el pandilla son los 13 Todos los ángeles de cola, un piel, puma y el pancho El hermoso Daniel 82, vaya por allá El solito Constelación 82 Échale el sabor Para la Bengale, la chica con mi amor El famoso competo en todos los chavales del San Miguel Kiko Bailarín, Tomás Todos los ángeles de San Juan, Tacha la Pagocha Amarifu, le gusta bailar, a bailar, a bailar, a bailar Amarifu, le gusta bailar, a bailar, a bailar Amarifu, le gusta bailar, a bailar, a bailar Alplea, a bailar, a bailar, a bailar Ola, 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 ola Peña al palero, a bailar, a bailar Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Venga para el millenario del Chichero Y en el buquillero, un quizás el pequeño Jesús Para el bolillito Venga, haz de a bailar, a bailar Échale el sabor Dilla, a bailar, a bailar Que tengas para la tazla La tonelación 83 La que linda son la familia López Hernández Amarifu, le gusta bailar, a bailar, a bailar, a bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar Salud pa'l pajarito Marilcarz 82, Amorrecito 82 Tanto la pata que no se acompaña esta noche Dola, pa' ella, Vázquez Hernández A Marisol le gusta bailar Hay brasas de Gordinez Ráguez A Marisol, toda la pata pacheca, negros de Azeseca A Marisol, al piranga y al vampiro A Marisol, la cuarita de los oros A Marisol, siempre contigo A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar Échanles a Mar A Marisol llegaron desde el barrio del desvaño Venga para Todos los cumbia Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que. Guau, ti, Chan, el Char y el Sapo La Santana Para el cuca y el bicho Para el toque, el rapa y el amarero Para el toque, el rapa y el amarero Pato, Jersey, y llevar el roque Qué bonito El rockero, Chemo, se aparicia Ven, Chaparriz, y en el amor, vale Malditos rojos, Juan Neseprable, la Chipín María Me gusta bailar, me gusta bailar Me gusta bailar, me gusta bailar El paquín, Chilango 82 Cuando la luna, Antony Més, pa' mi amigo el perro Y la chilita, la cruz de mi noche de los Canto Tomasito Chonca Venga el cerroche de los chavos rojos Para el tanque Échale su hormiguito de anhelito 82 Choco traveso, tan hermosa la pequeña flaca Llegaron los chamangos esmadrosos Canto Tomasito Millonario, el pequeño Jesús Calla Daniel, Chicharro y Cookies Para el bolillito y la pequeña me Toda la familia López Hernández Salida Mr. Tanque Y su pequeña niña Esa noche para el rey del barrio El que ayer dice la enamora de Cale Toda la dinastía bautista Primos de San Juan Para el chico bailar en el pomo sexo En el cumbia Todos los heces de la curva Amari Toda la chica es que se atorpan la chica con mi ampera Amari Y la mella le El famoso pillo en presas Sal Y el pelo del sabor Y la del sabor Una frecuencia de San Juanera Padre el gato Las 82, su gran amor, los 182 Es un torre del sabor Venga mi amigo, el party A ver, es que mi amor lo pinta Mi piel es el sabor La tlaquita 82, la marina y música Azul del sabor, lina del sabor Vocecita chifra, es el lugar Para Cris Para Bambi, chiqui, su gran amor Venga mi amigo, el chiqui, su amor Venga, agotiza el chico, chucha Tiene todos los que faltaron Los compadres del sabor, lina del biqui Y el octa, siempre y toda la vida El solido Constelación 82 Para el rey del barrio Vando los chabrucos La familia López López Dando la mano de San Juanito Tanque, llena, nicho y carmen Y sin duda Venga, chichero y magique Oscar y Tupila Primos de San Juan El chico bailarín El famoso sexe La chica con mi amara Inteles del sabor Dando los malditos viejos La chica y manía Guapachosos del sabor Que llegó de lejos Son le gusta bailar La noble es Son le gusta Tantiguelos de paz impresionantes del sabor Son le gusta bailar Vanos bien los de San Juanito Como mi becundia Tantigui, su amor y el de San Juanito Me gusta bailar Hay presiones que me gusta bailar Y nació a boteza Me gusta bailar Como la goza en mil amores La noble es La cumbia Dando la familia López López Se ve bailar Los de San Juanito Que me canta el pajar Y salto Donde está la anguita Se ve bailar Hay que ir con los huecos Más, más, más dentro Y mueven las escaderas Que suaves se ven Echan los abobes Los de San Juanito Que suaves se ven En la música Y el sabote de Reyes Son le gusta bailarín Tan que llene Leche Carmen Esquiladía En el chico En el chico Más que no interpelar Tanto la chico de Dios Toda la familia Más que tope Son le gusta bailar Siempre con el reyes Con los caras En el chico de la cucha Para el imperio Que llegó para cada vez En la dinastía Que no se va A superar Original el chamaco Estos madrosos Para López Sobre el cálculo El porro El porro El chico El pinta Dinastía Rosario La chechín dinastía Para el sonido dangers Y toda la banda Que nos acompaña Para Oriel Y su gran amor rangi El coruco La dinastía